A partir de este primero de octubre y por ocho días, como medida preventiva de bioseguridad, se suspenderá el servicio al público en las ventanillas de recaudo ubicada en el primer piso de la Gobernación del Valle. Hemos decidido precisamente hacer una jornada de desinfección de las casillas de la Gobernación del Valle del Cauca y eso porque le tenemos que dar garantías tanto al contribuyente como a nuestros funcionarios. Y pues vamos por esta semana a suspender nuestros servicios y de paso le vamos a acatar una medida que decretó el juez, una medida cautelar que no es definitiva en el sentido de que va a salir la plataforma que actualmente está prestando servicio, la plataforma de la ERT. Por la contingencia, la Gobernación pone a disposición de los contribuyentes del impuesto automotor toda la asesoría necesaria para que puedan realizar el trámite. Lo que le queremos decir a nuestro contribuyente es que va a tener las garantías de pago porque en días anteriores nosotros expedimos un decreto o una resolución por parte de la señora Gobernadora en donde damos plazo para pagar hasta el 31 de diciembre de este año. Así que no vamos a generar ningún inconveniente con ellos y por eso para nosotros es importante que estén informados sobre esta medida que adoptamos que es una medida que atiende fundamentalmente las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional. Para diligenciar el formulario del impuesto automotor, el contribuyente deberá a partir de la fecha ingresar al sitio web vehículosvalle.com.co, descargar el formulario en blanco y diligenciar la información solicitada para la declaración. Luego deberá sacar tres copias del documento diligenciado. Cada uno deberá tener la firma original, ingresar a la plataforma SAR y descargar el recibo de pago y por último hacer el pago en las entidades bancarias autorizadas. Se recomienda a los contribuyentes verificar que todos los datos suministrados en la declaración estén correctos antes de realizar el pago.